Música Que mujer tan elegante, la morenita que ayer vi en el cacerillo Su mirada penetrante, le dio más brillo a este cantor de corríos Mientras que ella me aplaudía, sentía que en el alma mía se multiplicaba el brío Que era tanta la emoción, que lejos se oí el latío Este inquieto corazón, como gritándole al mundo por lo mucho que ha sufrido Hoy la busqué bien temprano, pero ya se había marchado con el rumbo desconocido Tristemente y pensativo, regresé muy afligido Explicándole al camino, que su agrado fue el motivo de ganarme el desafío ¿A dónde se iría la dama? Esa pregunta me la hago en tristecío No puede ser un fantasma, que me salió en medio de aquel gentío Aunque ya he visto visiones que convertiré en canciones y llegué a ser mi amorío Anoche no dormí nada, por poco me mata el frío Y hoy cuando me bañaba, la vi sonriente parada en la barranca del río Con su sonrisa tan tierna y su larga cabellera le daba más colorío A su cuerpo de sirena natural como el rocío Yo de brisa mañanera, quien la mando a ser tan bella Muchacha del caserío